...nuestro código ético, un documento que venimos trabajando durante todos estos meses en el proyecto de Ganemos Ciudad Real y en el que además los candidatos y candidatas vamos a firmar nuestra denuncia previa para que en el caso de que la Asamblea considere que incumplimos algunos de los acuerdos programáticos o algo de lo firmado en el código ético puedan revocar nuestras responsabilidades sin ningún problema. Yo creo que este compromiso es una de las señas de identidad del proyecto de Ganemos y de cómo entendemos que pueden hacerse y deben hacerse las cosas de manera diferente. Carmen Suárez, la futura alcaldesa de Ciudad Real, va a comentaros un poco algunos de los puntos importantes del código ético y a continuación los candidatos y candidatas firmaremos el documento. Bueno, la idea de haber hecho el código ético y comprometernos todos los candidatos y futuros concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ciudad Real de este código ético es para cambiar las formas y la responsabilidad que un representante político tiene que tener. La firma de la denuncia, como bien ha dicho Nieves, de antemano, si la Asamblea decide que no está cumpliendo con los principios que se han entendido desde la Asamblea que formamos Ganemos y desde las formas que se entienden como responsabilidad política, responsabilidad ética y no lo que estás cumpliendo, no estás reforzando estos principios, deberías dejar tu cargo, deberías dejar tu acta de concejal y dar paso a la siguiente persona. Y desde antes de serlo vamos a renunciar físicamente. El código ético es estricto a la hora del cumplimiento tanto de las funciones como de las responsabilidades que debemos tener como representantes públicos, como representantes políticos a la hora de actuar tanto en el Ayuntamiento como fuera del Ayuntamiento. Obliga, por ejemplo, a la participación en todos los movimientos sociales, en la lucha social que hay en la calle, puesto que desde ganamos entendemos que la política se hace en la calle y se representa en las instituciones. Con tanto, tenemos la obligación y el compromiso desde el principio de participar y de cooperar en todas las luchas que vaya existiendo en Ciudad Real con las distintas plataformas o movimientos sociales que así lo vayan pidiendo y se vaya entendiendo que la lucha es necesaria. Por otra parte, a la hora de colaborar económicamente, tenemos que tener claro desde el principio que los representantes políticos, los representantes públicos, no podemos aceptar dinero, regalos presentes, ni de instituciones, ni de entidades privadas que tengan alguna relación directa o indirecta con el Ayuntamiento en este caso. Es una forma de evitar que tengamos una relación especial con alguna empresa que esté financiada por el Ayuntamiento o mostrar que no se nos puede comprar fácilmente con un presente. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que anunciarlo desde el principio. También, si no viene exícito en el Código Ético, esto se lo añado yo de mi cosecha propia, hay que reflexionar a los actos de protocolo que se están llevando a cabo en todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Ciudad Real, como es el derecho privilegiado de tener entradas para los actos que hay que organiza el Ayuntamiento. Esto tiene que entrar dentro del rechazo a los obsequios, a los regalos que se hagan por parte de administraciones o de empresas privadas que son vinculadas con el Ayuntamiento. Por otra parte, desde el principio, el Código también viene a exigir cómo la forma de actuar se tiene que corroborar en la Asamblea, que se convocarán usualmente, y tendrá que ser la Asamblea la que decida qué aportación hay que hacer, cómo hay que defender, qué aportación sí o qué aportación no. Cuando estemos gobernando, será también la Asamblea la que decida qué propuestas tenemos que llevar a cabo, cómo tenemos que actuar, de qué manera se tienen que gestionar los servicios. El resumen es que la ciudadanía sea la que esté gobernando de forma íntegra en el Ayuntamiento, y no seamos solo gobernadores portavoces, porque hayamos sido elegidos el día 24 de mayo, sino que sea la ciudadanía, en forma de Asamblea, la que decida qué propuesta hacer y cómo hay que tratar los asuntos. Este es el código ético, que reúne muchos más juntos, pero que el resumen viene a ser este, de cambiar la forma de participar en la política, y trasladarla a las decisiones que se tomen en la Asamblea. Y vamos a firmar eso, la renuncia a cada uno de los candidatos al acta de la concejalía. En primer lugar, firma el código ético Garnett-Sohaner, y posteriormente la hoja de renuncia. A continuación, el número dos de la lista, Jorge Fernández. firma el código ético, y la carta de renuncia. Rado Garán, número tres de la candidatura. Firma el código ético, y la carta de renuncia. Javier Heredia, número cuatro. Firma la carta de renuncia. Más adelante, más adelante. Y firma el código ético. Me presento yo, ¿no? Sí. Me he repeinado, la número cinco. Firma el código ético. Y ahora la carta de renuncia. Paz, patrilla. Número tres. Adelante, Paz. Siguiente. Gracias. 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 Se habilitará uno o varios órganos asambleares y sectoriales abiertos a toda persona con la presencia de los responsables en el ayuntamiento. Fismo. ¿Candidato? ¿Candidato? Sí. Todo concejal y cargo de la candidatura asumirá el compromiso prioritario de atención a necesidades y luchos sociales. No. Destinar los excedentes derivados de los ingresos institucionales íntegramente a promover la autoorganización del empoderamiento popular. Gracias. 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 Gracias.